El Espejo de Funes En el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, SEP, se unió a la campaña Si te drogas, te dañas, impulsaba a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para prevenir el consumo de sustancias ilícitas entre los estudiantes. Siguiendo la política educativa del gobernador Julio Menchaca Salazar, desde abril del presente año, se implementaron diversas acciones en todas las escuelas de educación secundaria y media superior en Hidalgo para prevenir el consumo de drogas, incluyendo el fentanilo. Bajo la dirección de Natividad Castrejón Valdés, titular de la SEP, y su equipo, se llevaron a cabo visitas a las instituciones educativas para respaldar las actividades de capacitación y conferencias relacionadas con esta estrategia. Además, se organizó el evento Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas en Pachuca, con la participación de alrededor de 1,500 personas, incluyendo estudiantes, docentes, padres y madres de familia, y autoridades educativas. También se realizaron 12 eventos simultáneos y actividades en los 315 planteles de educación media superior. Este evento buscó presentar y conocer trabajos y actividades desarrollados por los estudiantes, adaptados a su realidad y entorno, relacionados con los problemas de adicciones en sus regiones. Las escuelas invitadas presentaron bailes, canciones y obras de teatro relacionadas con la prevención de adicciones, logrando una participación activa. Estas actividades refuerzan el rol de la escuela como espacio fundamental para que los estudiantes adquieran conocimientos y valores que promuevan hábitos y comportamientos saludables, con impacto en sus entornos familiar y social. Reportó para Cofilm Producciones, Paloma Corella